Esto es vida. Tú, fenómeno, pásamelo. No soy un fenómeno, soy una fuerza de la naturaleza. Disfruten de vacaciones en familia. Es hora de unirnos como familia. ¿Cuál es tu talento? Es una arfón terrible. Cara mía, ¿sabes cómo me pone el francés? Con la familia más chiflada del mundo. ¡Ahí está! Chico sin entender ni pío de lo que dicen. Los Locos Adams 2. ¡Gracias!